Alpachino de 82 años está esperando su cuarto hijo con su novia de 29 años, Nur Alfala. ¿Alguien me puede explicar cómo es esto posible? ¿Cómo alguien en sus 80 años, prácticamente retirado, tiene la energía y el tiempo de estar cambiando pañales? No me cabe en la cabeza, bueno, sí me cabe en la cabeza, porque pues, la fama y el dinero hacen milagros, ¿no? Ah, y la viagra, sí, esa, sin duda, ¿no? Sobre todas las cosas. Si uno a sus casi 30 ya se siente derrotado por la vida, ¿cómo puede...? Bah, sí. No tienden a las dificultades de la vida normal. Y obviamente resalta más, pues, porque 29 años contra 82. Veo que la gente se le va a la yuglar alpachino, cuando yo creo que igual la culpa la tiene también la pareja, ¿no? ¿Qué andas haciendo a los 20 años saliendo con rucos millonarios de 80? Pues sí, esperando, esperando la herencia. Y no estoy mal pensado, digo, yo creo en el amor verdadero. Puede ser que exista. La cuestión es que la mujer tenía un historial ya de algunos cuantos millonarios. Uno de ellos es el cantante de los Rolling Stone, Miyagher. Obviamente me da risa porque es irónico, ¿no? Juntarse con gente que está cerca de la tumba y terminar con ellos antes de que suceda eso y... Simplemente tragar, verga, octajean, área de... Digo, eso está a su favor. A lo mejor las relaciones no funcionaron y se separaron. Así que puede ser que ella sí los amó de verdad. Aunque bueno, eso no le da nada de especial porque todos amamos al pachín. ¿Y sabes a qué otra persona también amamos si acaba de tener un hijo? A Robert De Niro. Así es. A sus 79 añitos ha tenido su séptimo chamacón. Hizo gano la película que se estrenó hace 7 años de Mi Abuelo es un Peligro. A lo mejor se sentía más viejo hace 7 años de lo que se siente actualmente. Lo más gracioso es que cuando tenía 74 o 75 años hizo una escena de peleas y pues obviamente se ve que no se puede mover. Ah, pero ¿qué tal para culiar? Y obviamente surgen muchas preguntas y también respuestas porque es como ¿a qué hora los va a poder cuidar? Pues es una ventaja porque ya está metido en su casa así que puede ser su abuelo y a la vez su papá. Así que puede ser su niñera a la vez. Digo, si es que a Martin Scorsese no se le ocurre viajar por el mundo grabando películas hasta los 100 años. Ojalá suceda eso porque de hecho son las mejores películas de la historia. Y también cosas como ¿realmente ves a Robert De Niro y al Pachino cambiando pañales a los 80 años? No, obviamente van a contratar a una persona que le cambie los pañales a la cría y a ellos. Pero sí, son millonarios. Supongo que todas esas cosas que pueden doler la cabeza de ser padre se las pueden ahorrar con dinero. Ahora, da risa que vatos de 80 años estén teniendo hijos y tú no. Sí, da risa que vatos de 80 años tengan más energía que uno. No, eso sí ya no me da risa. Ahora, parece ser que la mujer o novia de Al Pachino trabaja en el medio y también pues obviamente de ahí los conoce. Y no sé si esto sea más fetiche de ella o realmente ella sea la buena, así en la época incorrecta personificada. Porque por dinero resulta ser que ella viene de familia muy muy rica. Es de bolengo. Así que sí, supongo que le gusta canoso el asunto. Pero también se ve mucho comentario de gente diciendo que qué asco. Mira, hay gente que se le nota que tiene un pavor a envejecer terrible. Ahora, también hay niveles, no mames. La otra cosa graciosa es que no borra absolutamente nada de su Instagram. Así que puedes ver fotos de cuando ella tenía 23 años saliendo con Clint Eastwood. Me estás diciendo que Clint Eastwood tenía 65 años. Cuando ella nació, 65 años. Amiga, date cuenta. O bueno, amigo, date cuenta, mejor dicho, ¿no? Porque pues no mames. Ahora es de aplaudir la amistad de Robert De Niro y de Al Pachino. Que es como, acabo de entrar a esta etapa otra vez. Hace 40 años no me hubiera imaginado que hubiera estado aquí otra vez. Y Al Pachino dijo, mira, ¿sabes qué, carnal? Para no dejarte morir solo, yo también voy a pasar por las mismas broncas para tener el mismo estilo de vida. Digo, obviamente imagino a los cuatro en un viaje de familia. Porque pues no tiene sentido que ahorita se le vea con tan brillantes ojos a la verga de octagenarios. Bueno, aunque si estamos hablando de la verga de Al Pachino y de Robert De Niro, es un poco difícil no verlo así también. ¡Mírala! ¡Eso es amor de verdad! O Daddy Issues. O Abuelo Issues. ¿Existe eso? Digo, obviamente quedan dudas, ¿no? Porque pues, ok, queda claro que el cariño que le tienen los abuelitos es genuino. Viejitos con unas cuantas decenas de millones o cientos de millones de dólares en la cuenta bancaria. Porque pues, tampoco, tampoco, no. Y me pregunto, ¿qué tendrán en común? ¿Qué conversaciones tendrán? Porque veo que Leonardo DiCaprio ya es la carrilla del internet de que cuando una mujer cumple 25 la vota. Y no me crean a mí, crean a la gráfica. Pero él tiene la mitad de la edad de esos vatos. Ahí no le veo el problema, sinceramente. Digo, es un poco raro porque pues, que estar haciendo una morra de 18 y 19 años con un señor de 40 y tantos. Aún así, es Leonardo DiCaprio. Digamos que mentalmente a lo mejor está unos 10, 15 años más abajo, ¿no? Él es chavo ruco. Ese fenómeno se irá a repetir. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí lo veo. Se podría decir misa de los vatos que quedan asquerosos y que la chingada. Igual ya son adultas. Igual hay niveles, insisto. Y se habla muy poco de estas mujeres. Que pues, sí, obviamente merecen algo por estar cuidando a viejitos, ¿no? A viejitos multimillonarios que pues no necesitan que los cuiden porque pues podrían pagarlo fácilmente. Supongo que una de las ventajas de ser rico, famoso y muy rico y muy famoso es que una mujer te podría pasar cualquier cosa, ¿eh? Eso sí, suponiendo que Robert De Niro y Al Pacino realmente le van a prestar atención a la cría y no solamente le van a tirar ahí un billoncito de dólares y que te vea bien. No, ahí ya me lo traes al mes, una vez al mes, al fin de semana, por ahí. Porque realmente si se ven que están retidos con sus propias vidas, no creo que les vuelva a nacer la flama, ¿no? De impulsar una nueva cría, esta nueva generación. Nada, yo creo que ya están así como de, eh, yo lo veo. Es más, no se me haría extraño que tuvieran otras dos crías de aquí ya que mueran. Lo otro es que Robert De Niro ya tiene siete hijos. O sea, ¿cuál es la edad del primero? Pero, imagínate tener un carnalito a tus sesenta años que acaba de nacer. Pues lo presentas con tus nietos o bisnietos, ¿no? Pobres crías educadas por la niñera. Pero bueno, así es la historia de la vida de los ricos del día de hoy. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo, Felgador A1, hasta la siguiente. Sobres.